Su bonomía. Antonio es un hombre que solamente conocerle ya inspira una enorme confianza. Yo muy curioso, con una gran fuerza de intuir dónde está la calidad. Es un paradigma en el sentido de la recuperación de objetos, porque además Antonio no busca, él encuentra como Picasso. Yo pienso que Antonio, entre los cacharros raros que colecciona, estamos también los pintores. El ser el hombre que inventó el pijo aparte me parece maravilloso. Pero Antonio siempre tuvo un gran gusto, mucho gusto, y Antonio nació para ser museístico. Destacaría su incuestionable fidelidad a unas ideas progresistas de izquierda, no sé calificarlo de otra manera, que son las de siempre. Música 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 Música